Bueno, el día de hoy vamos a ver, siguiendo con la temática de la productividad, seis maneras de mejorar tu productividad. Vamos a poner ejemplos. Como ya saben, todos los lunes vemos lo que son contenido, no tanto en lo que es capacitación, sino más en materia de lo que es coaching. ¿Para qué? Para ver con qué fortalezas o con qué cuestiones podemos mejorar lo que hoy en día estamos produciendo. Hoy vamos a ver seis consejos para mejorar estos números. ¿Ok? Ahora con el primero. Ese es un punto básico. El seguimiento de la cantidad de tiempo que dedicas a clientes cara a cara, enviando correos y generando citas, te puede dar una idea de tu productividad en ventas. Esto lo hemos platicado anteriormente. Saber la cantidad de tiempo que dedicas a clientes cara a cara, enviando correos y generando citas, te puede dar una idea de tu productividad en ventas. O sea, realmente, cuando tenemos claro el contexto de cuánto tiempo estamos dedicando a nuestra actividad profesional, podemos entender e interpretar qué tan productivos estamos haciendo. ¿Qué les digo con esto? Si estamos dándonos cuenta que estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho tiempo, y no estamos obteniendo resultados, ojo, es posiblemente que nuestras estrategias que hemos tomado al día de hoy no sean las indicadas o las más, ahora sí, que rentables. Hay que analizar bien esto y tener bien claro este contexto. Ahí vamos a ver qué es realizado día con día y en base a ello vamos a poder tomar una decisión de si estamos o no realizando actividades totalmente productivas. ok, continuo. Y voy a tocar el primer consejo práctico para todos ustedes. Tomar las capacitaciones online, presenciales y de coaching. Realmente les voy a hacer muy sensato, y a mí me gusta hablar a los que, con los que tengo el gusto de conocer, me gusta hablar con total honestidad. Realmente, si dijeras, es que quiero que tome mis capacitaciones, realmente no es que yo lo pida, lo exija. Al contrario, o sea, soy una persona muy abierta y entiendo los tiempos y dinámicas de lo que lleva la actividad inmobiliaria. Pero, les hago una observación. Al final de cuentas, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que hace no mucho tiempo se dio una capacitación sobre uso de manejo de redes sociales. Es una herramienta que, normalmente, si ustedes quieren tomar un curso de ese tipo, tienen que pagar costos. Tienen que ir y desplazarse para acudir a los lugares donde va a ser dicha reunión. O sea, realmente tienen una disponibilidad de información muy grande en línea. La cual pueden tomar y aprovechar eso. Eso que ya tienen y cuentan ustedes con esa gran ventaja. Coaching. Les voy a comentar, por ejemplo, en el tema de coaching, a veces, sin que me tomen a mal, siento que se ha desvirtuado lo que es la ventaja del coaching. El coaching, al final de cuentas, es una temática para ayudar a que no solamente tengan conocimiento, sino que interpreten cómo llevar a cabo esos conocimientos y poderos remontar en resultados. Así que, les comento lo siguiente. ¿Sabes cómo es el día a día de un agente inmobiliario? Así como lo ven en la imagen. Totalmente, a veces, como de locura. Muchas actividades, llamadas, citas, etcétera. Pero hay que tocar en cuenta algo. Tener una capacitación eficaz te llevará a tener mejores prácticas en tu desempeño como asesor inmobiliario profesional. ¿Qué es esto? Me encantaría que esta imagen que hoy en día estamos viendo, por ejemplo, aquí, del agente inmobiliario como desesperado por tantas actividades, se pueda hacer una mejor programación y dentro de su programación también darse el tiempo para estarse capacitando. Un ejemplo, acabo de platicar con una compañera de la Ciudad de México hace pocos días acerca de un proceso por el tema hipotecario y hubo una confusión. Platicando con ella le pregunté si había tomado la sesión que di y a veces pasada en línea sobre tema hipotecario de conceptos básicos y me comentó de no haberlo hecho. Tema que repercutió en haber dado una información errónea para un cliente, misma que afortunadamente ya estábamos resolviendo. ¿Qué es lo que les comento con esto? Que la intención es de que tengan la mayor cantidad de información con las sesiones online, presenciales y de coaching. Por favor, cuando tengan y vean en sus calendarios alguna actividad, me gustaría que se den la oportunidad de poder analizar y darse el tiempo para poder acudir a una de ellas. Es parte de esto, les va a ayudar a mejorar su productividad. ¿Ok? Al final de cuentas, ejemplo, estamos sabiendo que es una hora, en el caso de un servidor de coaching en línea, a la semana. No más. Nada más. O sea, realmente dentro de su agenda laboral, una hora. Cuando hablamos de otros tipos de temas, cuando viene el tema, por ejemplo, jurídico, es una hora que da nuestro asesor jurídico. Ahora sí, nuestro director jurídico. O sea, realmente hay temas muy importantes que podemos estar tomando, están los calendarios para que se puedan programar y puedan estarlos escuchando. ¿Ok? ¿Ok? En el momento queda claro, ahora sí que el primer consejo para su productividad. Buen día, Julieta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Si no hay dudas y comentarios, continúo. Tener contacto con otros colegas. Es que esto realmente es de productividad. ¿Por qué les digo esto? Sabemos que el negocio inmobiliario es un negocio donde no estamos solos. O sea, realmente tenemos que generar interacción con otros compañeros del medio inmobiliario. Realmente, para mí es muy importante que tengamos bien claro este concepto. No podemos estar encerrados en una burbuja pensando que solamente va a llegar el negocio por sí solo. Tengo que interactuar con demás colegas con demás colegas. Usa tiempo para compartir con colegas conocimientos y negocios. Démonos la oportunidad casi, casi, si lo quieren ver así y quieren ser programados. Un día a la semana, cada cierto tiempo, cada 15 días una reunión. O sea, pero traten de estar teniendo interacción con las personas de su medio inmobiliario. Tan solo les voy a decir algo muy frío. Muy, muy frío. Me ha tocado ocasiones donde voy a capacitaciones presenciales en diferentes ciudades y me entero que solamente se conocen ese día de la capacitación presencial los colegas de la ciudad en cuestión. Y de ahí, tarda un mes en que se vuelve a dar otra capacitación y no se conocían. Va otro mes y no se conocían y no vuelven a interactuar. Realmente, me interesa enormemente que puedan generar esa interacción comercial porque puede ser la que el día de mañana eleve y genere las operaciones. Cuando nos aislamos, así estamos trabajando con nuestro negocio. Estamos aislando nuestro negocio de posibles contactos o personas con las cuales podamos generar futuras operaciones. Al final de cuentas, mientras más grande sea nuestra red de negocio, más grande nuestra potencialidad para generar operaciones. ¿Ok? Eso es un tema a tomar en cuenta. Alínea tu estrategia con tus ventas. Uy, tema fuerte. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Es una realidad. Hay que ver, yo puedo hoy en día estar cerrado, y voy a decir un término, cerrado que esta estrategia va a ser la funcional y que me va a dejar los últimos resultados. En algún momento yo creo que todos en alguna parte de nuestra vida hemos tomado decisiones o estrategias en cualquier ámbito, creyendo que es la mejor solución la que nosotros estamos tomando. Pero, ojo, cuando vemos que esa decisión que tomamos ha pasado tiempo, seguimos llevándolo a cabo y reiteramos en repetidas ocasiones una tras otra y a misma acción y vemos un resultado nuevo. Ojo, es posible que tengamos que alinear nuestra estrategia nuevamente para que vaya encaminada a lo que nosotros buscamos, que son nuestras ventas. Y aquí viene un término llamado la congruencia. Tener congruencia es importante. No digas algo que no vas a hacer. La actividad inmobiliaria no es solamente pensar, es hacer. Esa es una llamada a la acción. Ok. Ejemplo. Yo hoy voy a decir, o alguna gente inmobiliaria va a decir, voy a empezar a realizar llamadas o voy a empezar a hacer recorridos para captar nuevo inventario. Y está mi estrategia, mi plan, mi idea fenomenal y concreto tener las mejores ideas comerciales para que mi negocio sea rentable. Ojo, las ideas cuando no se llevan a cabo se quedan en eso, en puras ideas, en papel y el papel de nada nos sirve. Lo que nos sirve es que a nuestros clientes estemos dando resultados. ¿Y cómo vamos a dar resultados? Realmente operando y actuando por nuestras ideas. Y perdón, recuerden lo que les digo todos los lunes. Esto no es capacitación. Esto es coaching. O sea, esto es decir, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Sí hice muy buenas ideas, sí hice muy buenos planes, sí tengo contemplado hacer esto, esto, esto y esto y esto, pero nada más he hecho de todos esos 10 puntos en primer punto. ¡Guau! Quiero que sea, como dirían, o se dice vulgarmente, un jalón de orejas para quienes no estén llevando a cabo eso. Sus mismas ideas, conceptos de negocio, ustedes analicen ustedes mismos y vean si realmente están llevando a cabo lo que se prometieron hacer. Desde ahí está el punto básico. No me comprometo a algo que sepan que no van a poder lograr. ¡Chéquenlo! Y tengan esa perspectiva real de su negocio. No quiero, y se los digo de todo corazón, que nos digamos sí a todo. Hay veces que hay que decir, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Dentro de mi plan de acción de esta semana no voy a ver los 10 puntos que tengo contemplado, solamente me va a dar oportunidad por mi agenda de ver, ok, adelante, pero ya lo estoy diciendo. O sea, realmente es muy importante generar la congruencia para su negocio. Y al final de cuentas no lo estoy diciendo por mí, ni para mí, estoy diciendo para ustedes en la actividad que realicen. ¿Ok? Automotivación. ¡Uf! Crucial en el tema de negocios. Todos los grandes empresarios, todos los grandes negocios tuvieron un punto en común, que van a generarse su automotivación. ¿Por qué? Porque es muy fácil hoy amanecer radiantes, felices, contentos. Hoy todo es maravilloso. Pasa el transcurso del día, vayan surgiendo ciertos detalles, y vamos cambiando nuestra percepción del día. Al igual que los negocios. Iniciamos vigorosos con toda la energía, con todo el positivismo del mundo, y conforme va transcurriendo el tiempo, se va agotando todo ello. Tampoco es que diga que sean positivos ante todo. O sea, el detalle aquí es que se genera la automotivación. Es un tema fuerte. Vamos a tocarlo. ¿Qué es la automotivación? Es una actitud, un hábito del pensamiento. Un hábito del pensamiento. Muy claro punto. Un modo de vida que se genera y mantiene por la realización del potencial que tenemos. ¡Ojo! Nosotros conocemos nuestro potencial y en algunos casos no. Cuando vamos descubriendo nuestro potencial, nos podemos generar esa automotivación. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una capacidad que no ha sido debidamente explotada, lo cual nos genera la automotivación para tener buenos resultados, aprovechando esos beneficios o características propias del ser humano que tengo. ¿Ok? Entonces me automotivo a decir, oye, no necesito que alguien me esté diciendo. A mí me encantaría, y se los comparto, que no necesiten una persona que les diga, ¡ay, mire, qué bien te está yendo! ¡Qué bien están haciendo las cosas! No tiene que llegar a ser necesario. Se siente muy bien cuando te lo hacen saber. Pero, ¡ojo! Si no tengo la capacidad de autogestionarme y automotivarme, ¡ojo! Cualquier negocio está en peligro de llegar a tener en algún momento algún punto de quiebra. ¿Algún punto de quiebre? ¿Por qué razón? Porque dentro del traslado del tiempo, cuando vamos haciendo nuestras actividades laborales, suceden y acontecen muchos cambios. Y es como cuando dicen aquella famosa frase, la crisis hay dos formas de verla, como crisis o como oportunidad. Los grandes pensadores, los grandes empresarios, los grandes, hoy en día líderes, vieron en la oportunidad donde todo mundo veía crisis, veían oportunidad. Esa es la diferencia entre una persona que no está motivada a una automotivada. ¿Ok? Dentro de ello van a fijar metas y organizar un plan de acción, son fundamentales para la automotivación. O sea, ¡ojo! No nada más es, me motivo porque hoy todo lo veo bonito. No, es que aquí viene el otro punto. No es nada más lo quiero ver bonito las cosas. Es, genero un plan, elevo una estrategia dentro de mi concepto que tengo de mente y actividades por realizar, y es más fácil la automotivación. Es automotivarme a llevar a cabo las actividades que me van a generar el resultado que estoy buscando, ¡guau! Cuando la motivación viene sin un, vamos a decirlo así, sin un pensamiento relativamente lógico, esa automotivación llega a tener cero sentido. Ejemplo, hoy me motivo porque está lloviendo, digo, porque el sol salió radiante. ¡Guau! Esa es una automotivación que se puede poner uno. Pero ¡ojo! El día que esté nublado no estoy motivado. A eso voy con esto. Tiene que ser un concepto claro de cómo me voy a automotivar dentro de mi negocio. No me voy a dejar guiar por cuestiones tan simples como que hoy está asoleado y mañana nublado. Sé que suena muy sencillo, muy tradicional, muy lógico lo que estoy diciendo, pero desafortunadamente es una realidad del ser humano. Nos salimos del contexto tradicional y nuestra automotivación desaparece. Y resulta que realmente no tenemos automotivación. Necesitamos que venga un tercero nuevo. No sé qué es lo que haces bien, lo que haces, lo que te hace diferente. Vamos generando en nuestra mente, es una capacidad para generar productividad. Definitivamente es esto. Y quien me diga, hoy, hoy quien me diga que la automotivación no es un tema productivo, ¡guau! ¡Ojo! Chequen ustedes en alguna etapa de sus vidas, en cualquier etapa, no llámese solo profesional. Cuando no se han automotivado ustedes, ¡ojo! Han tenido de caídas. A mí me pasó en algún momento cuando tuve falta de motivación. Es una caída fuerte. Pero la motivación, esta es la parte primordial, no tiene que venir de la gente externa. De ustedes mismos para ustedes mismos. Y aquí viene una tabla o un dibujo muy chistoso y clásico, no lo haré, no puedo hacerlo. Cambia a quiero hacerlo. Del quiero hacerlo al cómo hacerlo. Esta es la parte bonita de esto. No es, no solamente quiero hacerlo, sino ¿cómo lo haré? Trataré. Esa palabra, ¡guau! Trataré. El clásico trataré no es algo todavía convincente al 100. En cambio de trataré, puedo hacerlo y lo haré. Y sí se puede. Realmente, este ejercicio mental que estamos platicando hoy en día, es básico para su productividad. ¿Ok? Detálleme, tengo por un segundo. ¿Cómo vamos hasta el momento? Me gustaría leer o escuchar algún comentario si va a quedar todo claro. ¿Ok? ¿Todo bien? Vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo. Perfecto, Juan Luis, perfecto. Todo super bien, muy bien. Vamos bien, qué bueno. Continúo. Este firma está buenísimo. ¿Han escuchado? Y aparte, a ver, vamos a ver si queda claro lo siguiente que vamos a ver. Bueno, esta es importante, la primera, la segunda y la tercera palabra de este punto. La primera palabra es práctica. La segunda es práctica. Y la tercera es práctica. Y si quisiéramos, le podríamos poner otra vez práctica. Es la realidad. Cuando estamos continuamente haciendo la actividad, la práctica, como dicen, aquí informa al maestro. Mejora tu desempeño practicando todos los días. Conoce tu producto. Atiende tu servicio de una manera profesional. La mejor manera de lograrlo es con la práctica diaria. ¿A poco no creen esto? ¿La práctica hace al maestro sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se voy a poner claro. Cuando iniciamos con todo lo que es el tema de coaching, se los comento abiertamente. Al principio, obviamente, era nervio, ansiedad, cuando estaba yo detrás de la computadora haciendo estas pláticas. Hoy en día, me siento súper tranquilo, me motiva. La práctica me ha ido mejorando. Y sé que puedo ir mejorando día a día. Y como dice Julieta, es el único camino. Porque hoy en día, se los voy a comentar, como en cualquier actividad que llevemos a cabo. Bueno, ahorita estamos en el ámbito inmobiliario, pero es en general cualquier actividad. Cuando practicamos algo, vamos a hablar de un deporte. Puede haber personas que tengan una facilidad nata para el deporte. ¡Guau! O sea, que digas, nació con la virtud, el don para realizar cierta actividad. Pero nunca lo practica. Y llegan personas, ¿cuántas historias de éxito? Por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol. Había un personaje muy conocido en México hace unos años, Veracruzano, por cierto, Miguel Ayun, que fue causa de burla nacional hace unos años atrás. Y todos decían, el meme a nivel nacional en el fútbol era todo es culpa de Ayun. ¿Qué pasó con ese famoso jugador? Veracruzano, por cierto. Practicó más que cualquiera. Se ponía a entrenar horas adicionales de lo que hacía cualquier otra persona dentro de su equipo de fútbol. ¿Qué logró con ello? Le logró dejar de ser la burla nacional, porque fue la burla nacional por casi un año. No había fin de semana que no hicieran burla de esa persona. A terminar por ser un jugador campeón, con un equipo famoso, irse a jugar a Europa, jugar a un mundial. ¿Y en base a qué? Práctica, práctica, práctica. ¿Qué les digo con esto y este ejemplo? Sí, una persona que prácticamente no tenía las virtudes tan fuertes como otros compañeros de ellos. Y llegaron a tener mejores resultados de los que a inicio hasta se burlaban de él. Ojo, no quiere decir que hoy porque no tenga los mejores resultados no pueda llegar a tenerlos. A este va mi punto. La práctica hace el maestro. Y yo qué más quisiera que hoy en día dijeran, como en aquel meme, todo fue culpa de tal y mañana es todo gracias a él. Todo gracias a mi trabajo, esfuerzo, ya me está yendo súper bien. Así es la práctica. Creo que en este punto todos estaremos de acuerdo hasta el momento. No sé si alguien quiera opinar algo diferente. ¿Ok? Por lo que veo, todos estamos de acuerdo que la práctica hace al maestro. Continúo. Establece objetivos y da seguimiento. Ahí está el problema. Este es como que va. Y es el jalón de orejas, o sea, realmente de lunes. O sea, hoy es lunes y voy a retomar los resultados. Establece objetivos y da seguimiento. ¿Qué haces cada día por tus objetivos? ¿Ok? Lo mismo, digo, lo mínimo necesario o todo lo posible. ¿Ok? Esta imagen es buenísima. La imagen de que está, es un simbolismo. Se está durmiendo en su negocio. Y no me refiero a que estén dormidos, sino que realmente no hacen las actividades adecuadas o idóneas para lo que tenían programado como negocio. ¿Cómo consigo mi objetivo? ¿Cómo consigo mi objetivo si hago lo indispensable? Y a veces ni siquiera llego a ser indispensable para que el negocio funcione. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo exigir? ¿Qué puedo imaginar si no tengo ni ese mínimo criterio de estar buscando mi negocio? Entonces, les digo, genera objetivos a corto y mediano plazo. Genérense los objetivos, tengan bien claros sus objetivos, por favor. Seamos congruentes nosotros mismos. Generemos nuestros objetivos. ¿Cómo nos vamos a automotivar si no tenemos objetivos trazados? ¿Hacia dónde me voy dirigido? Me puedo motivar muy fácil porque me puedo poner objetivos que no son claros de identificar y con los cuales no sé si estoy llegando a mis resultados. Ojo, buen día, es lunes. Si andamos o nos descompusimos o se nos fue nuestro concepto de nuestro negocio, nuestro interés, nuestra familia, ¿qué es lo que estamos buscando? Es un muy buen día para retomar este concepto, ¿ok? Da seguimiento a estos objetivos y, ojo, escríbelos. Por favor, básico, escríbelos. No es tema de broma, no es tema de chiste. Escribe tus objetivos. O sea, déjate bien claro. Es como las famosas, y yo comenté la vez pasada, las famosas 12 uvas y los 12 deseos de cada año. ¿Cuántas de esas dudas y esos deseos los pensaron en ese momento en su mente y nunca se llevó a cabo ni uno, a lo mejor, o dos, o tres? No nada más es pedir deseos, es ¿qué voy a hacer? Por favor, anótenlos. Por ejemplo, desafortunadamente se me borró, no lo supe guardar bien en este celular que cambié. Yo apunto mis deseos cada año y cuáles son mis 12 metas cruciales para cumplir en cada año que inicio. Y los dejo anotados. Conforme voy realizando uno de mis 12 proyectos de ese año, voy marcando las palomas. Gracias a Dios, les puedo comentar que ya de los 12, ya llevo 5 cumplidos. Y estoy por cerrar otros dos de mis 12 deseos que me programé. Voy a medio año, voy dentro del promedio de tiempo que me había marcado. Los otros son un poco más complejos, pero ya me los marqué. Anoten sus objetivos. Es muy importante, porque es más fácil así tener un control de hacia dónde vas y cómo me dirijo hacia ello. ¿Vamos bien? Ok. Herramientas de venta. Quiero ser productivo. Mi central de llamadas. Néximo es mi negocio. Portales y movilidades de difusión. O sea, ¿cuántas herramientas tengo en Néximo? O sea, entender que tengo herramientas. Productividad, recuérdenlo, productividad igual a la suma de mis recursos para obtener mis resultados. Tengo mis portales, mis centros de llamadas, avalúos de perito. Tengo honorarios notariales. Tengo pólizas de arrendamiento. Tengo créditos hipotecarios y una red con valor. ¿Qué les digo con esto? Por ejemplo, recuerden, tienen recursos. Recursos, utilizarlos para poder obtener resultados. Si no queremos utilizarlos, estamos dejando de lado que tenemos la oportunidad de facilitar nuestra operación del día a día. Ojo, recuerden, una buena productividad va basada en cuántos recursos tengo y cómo los utilizo. Vamos conociendo y dénse la oportunidad. Si no conocen, por ejemplo, detalles de la plataforma, detalles del sistema, hay capacitaciones en las tardes. Entonces, aprovechenlas y tómenlas y vayan checando todas las innovaciones que se están teniendo acá. ¿Ok? Eso es un conjunto y hago el resumen de todo lo que vimos el día de hoy. O sea, realmente, si los voy a citar rapidísimo. Tomar capacitaciones. Un buen consejo. Tómenlas. Porque, por lo general, tienen costo. Tener contacto con otros colegas. Generen interacción. ¿De acuerdo? Luego, alíneate tus estrategias. Vamos a revisar nuestras estrategias y que se alínen. Generar la automotivación. Nosotros tenemos la posibilidad de generar nuestra automotivación. Simplemente es tener bien claros nuestros conceptos. Otro punto que me encantó del día de hoy, platicar la práctica, la práctica, la práctica. Establecer los objetivos y dar seguimiento a todo esto que estamos platicando. Y el correcto uso de nuestras herramientas. ¿Con esto qué les digo? Tenemos, por ejemplo, gestión de propiedades. Tenemos los estimados de valor. O sea, tenemos herramientas. ¿Qué les digo con todo esto que acabamos de platicar hoy en día? Tenemos los recursos. Tenemos las herramientas. En nosotros está... No es una decisión tan sencilla como la siguiente. Las utilizo o no las utilizo. Mi recomendación para cada uno de ustedes y cada uno de ustedes es lo siguiente. Aprovechemos lo que tenemos y hagamos que nuestro negocio sea productivo. No trabajemos. Ahora sí, como se diría normalmente a lo loco. Si tenemos la facilidad de tener herramientas, aprovechémosla y saquémosle el mejor provecho. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Fue una sesión muy rápida e intensa. Me interesaba platicar varios de estos puntos que pudimos tocar hoy en día. Y si tienen algún comentario o observación, me encantaría escucharles. Ahora sí que adelante. Adelante. ¿Alguien quiera comentar? Totalmente abierto el micrófono para ustedes. Jorge, buenos días. Buenos días. Juan Luis Vázquez por acá de Mérida. ¿Qué tal, Juan Luis? Gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Como comentaba alguna vez contigo, excelente el coaching, sobre todo el familiario. Y a mí me gusta mucho que también es motivacional. La verdad, como abrir la semana con este coaching, es muy agradable y pues muy entusiasta, ¿verdad? Para darle duro en toda la semana. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Es que te voy a decir una cosa. Realmente a lo mejor yo no intento que sea motivacional. Pero a lo mejor es la manera de ser de mi persona que hace que se sienta como motivacional. ¿Sabes qué es lo que pasa, José Luis? Si me lo permites. ¿Me escuchas, José Luis? Sí, había puesto el silencio, pero sí te escucho. Ah, no te apures. Te lo comento. En este caso, es que quiero tomar en cuenta algo muy importante, José Luis. En el caso de la capacitación, la capacitación llega a ser algo muy frío porque es capacitar, es dar conocimientos. Coaching es esos conocimientos, cómo interpretar para que lo lleves a cabo en tu negocio. No hay nada más motivacional. Y por eso suena como motivacional. Mi intención es que lo que tú ya sabes, cómo lo vas a producir en negocio. A lo mejor por eso suena motivacional. Y te agradezco mucho. Me encantó ese comentario. La verdad, muy amable de tu parte. Gracias. ¿Alguien más? No, mi gracias a ti, Angie. Voy recorriendo las láminas uno por uno porque me pidieron por ahí que fuera regresando. Ok, voy a ir una por una. ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiere comentar? Todo ok. Muy bien, Lorna. Gustavo saludarte. Para iniciar bien la semana. Todo ok. Excelente, Belkis. Muchísimas gracias. Yo creo que realmente sí, cuando el coaching es como el de hoy, sí me gusta. Es como coaching de arranque de la semana, como ver todas las cosas que estamos en un super día. Porque para mí el lunes es como el super día. Digo, oye, si se me había olvidado algo, oye, estas cosas que acabo de ver tienen sentido, tienen lógica para poder retomar mi negocio con calma la semana. Capacitación presencial. Real, déjame checarlo nada más. Estuvimos haciendo un reacomodo por ahí con el tema de capacitación. Al parecer voy a estar nuevamente viajando a las ciudades a un servidor. Nada más que estoy realizando el contenido de lo que es la parte de capacitación a nivel experto. Y estaré dando, si Dios quiere, un curso también que era de rentas y un curso de lo que es el tema hipotecario, Belkis. A ti, Julieta. Muchas gracias, Julieta. Hay que aplicarnos. O sea, para todos. Voy a repetir las hojas, las páginas, para que las pudieran ver nuevamente mi opinión por ahí. Y ya nada más, por último, y quiero concretar con lo siguiente. ¿Ya nadie más quiere hacerme algún comentario previo para hacer mi cierre del día? ¿Alguien más que me quiera comentar algo antes de que cierre? Por favor, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, comentario, bienvenido. Ok. Ya que no hubo más comentarios, les voy a hacer la siguiente observación a todos y cada uno de ustedes. Realmente, cuando digo que Néximo es mi negocio, realmente lo creo, esa es la parte buena. Y esta parte es la que a mí me encanta. Formamos a los mejores asesores de México. Realmente, yo hoy en día, se los comparto, sí siento que estamos formando a los mejores asesores de México. ¿En qué sentido? Porque hoy tenemos la facilidad de estarnos en comunicación. Realmente, realmente me siento muy convencido de que estamos tomando los conocimientos necesarios y, ojo, no nada más está quedando lineal, por favor. Se los comparto para que despedirme esta mañana. No sea conocimiento lineal lo que estamos viendo, por favor. Vean cada vez que tomen un curso, una sesión, un coaching. Vean, ah, mira, sí es cierto. Esto a lo mejor ya lo estoy haciendo, así, guau, me está yendo bien con esto. Pero, ojo, esto no lo estoy haciendo. Y si lo implemento así, quiero que lo tomemos. Como decir, va, esto ya lo entendí, lo que sigue, next, next, next. ¿De acuerdo? Por eso les quiero decir, con lo que cierro todos mis cursos, mis capacitaciones, gracias. Muchas gracias por estar hoy esta mañana con un servidor. Espero tener buenos resultados de todos ustedes y que en lo que se les pueda apoyar, ya saben, cuéntenme con un amigo. Un abrazo desde Veracruz. Que tengamos una exitosa semana. Fuerte abrazo a todos. Saludos. Gracias, Marli. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sí, Benito, lo checamos. Definitivo. Tenemos una plática pendiente, Benito. Gracias, ya allí. Un abrazo. Juan Luis, por supuesto que un abrazo. Ahí traemos una operación pendiente. La revisamos, Juan Luis. Por favor. Bel, que es un gran abrazo. Bonito día a todos. Azo, Lorna. Cuando ande por playa, definitivamente les voy a avisar para que pueda verlos a todos. Me gustaría volverte a ver, Lorna. Veo que vas muy bien. He visto que ya ha sido subiendo información. La verdad, muy contento. Y a Guadalajara también, Benquis. Ya sabes que me encanta cuando los visito. Un abrazo grandioso a todos. Excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho. Azo, Angie. Un asunto pendiente. Lo checamos ahorita, por favor. Berenice, cuando quieras igual. Si te llegaste a perder parte de la capacitación, la vemos posteriormente. Un abrazo. Saludos a todos. Chao. 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 Chao.